El club deportivo Guadiaro regresó a casa con una derrota por cuatro goles a cero en el campo del verbate club de fútbol en el partido correspondiente a la jornada 20 aplazado el pasado 12 de febrero debido a la mala situación meteorológica. Las cuadras granotas estuvo a la altura de las circunstancias, pero el cuadro local fue muy superior y efectivo en todo momento. A pesar de encajar dos tantos muy brontos con un doblete de Daniel Fornell en los minutos 3 y 17, llegaron a dominar muy bien en el primer acto. En el segundo tiempo los verbateños salieron a la contra y fruto de ello lograron ampliar el marcador con los tantos de Ureba en el minuto 58 y Obreón en el 88 de juego. Ahora el equipo que entena Sergio Menas se queda quinto en la tabla de clasificación con 39 puntos a solo dos de volver a ponerse líder. Sin apenas tiempo para descansar, cuerpo técnico y plantilla se focaliza en el trabajo y en la preparación del próximo envite del curso en el que reciben al recreativo portuense este domingo a partir de las 17 horas.